En primer lugar, porque está establecido un vínculo muy claro entre lo que es la juridicidad apta para defender al juez Rafeca desde su específica, absolutamente específica formación expresada en el libro que acá cita acerca de qué justicia se elaboró para los genocidios. Desde ahí, desde ahí, este es un hombre que es absolutamente independiente y no es necesario aclarar más nada porque el hacerlo significa llenar un lugar que es llenarlo con lo que no es necesario. Cuando uno dice que un juez es independiente, de hecho, en una república, y acá estamos en una república, todavía estamos en una república, queda absolutamente claro en una república constitucional de que se es independiente. No es necesario aclararlo de nada. Además, está vinculado la estrista formación del juez en su conocimiento de lo que es una justicia vinculada a las leyes de la Constitución y cómo el nazismo generó otra alternativa para un genocidio. Y no hay que salirse de ahí. Ese es el tema de ahora, de esta declaración. Todos los otros temas son los temas que tienen una carta. Esto es una declaración sobre este hombre que, aparte, no pertenece a justicia legítima. Meter la palabra legítima en ninguna de sus acepciones sería contaminar absolutamente esta declaración y, además, provocaría cierto resquemón en el propio juez, al propio rapeja, que no pertenece a justicia legítima. Es un hombre realmente independiente, como decía Jorge. Y nosotros tenemos que preservarlo en ese lugar. Y la verdad es que me preocupa mucho que se extienda, que deje de ser una declaración. No sé qué cosas agregar realmente, de las que se dijeron, que trasciendan esto para una declaración. Si uno se mete en toda la cosa internacional, esto no es más una declaración. Y está muy claramente vinculado y está remitido a leer el fallo. La propia declaración remite a leer el fallo porque, además, une las tres cosas. Juez que conoce la juridicidad, que es fundamental el genocidio. Juez que, con eso, está avalado para ser independiente. Independiente en juzgar un presunto, como es, encubrimiento. Y para eso remite al fallo. La declaración remite a leer el fallo. Y no hace falta más. Yo creo que no hace falta más. Y creo que meterlo ahora, agregarle un montón de cosas, va a ser un choclo que no termina nunca. No sé qué es lo esencial que falta para que sea una declaración. Yo, realmente, y realmente a contramano de lo que muchas veces he propuesto, que es siempre abrir, creo que en estas cosas hay que cerrar y pasar a una discusión política, rápidamente, terminar con la declaración. Mandarla así como está, que va a ser muy bien recibida, que es muy buena, todos morran. Y que me parece que nos habilita a seguir la asamblea, digamos, ya está. No, 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 me parece que no agrega.